Yo me soñaba siendo la más popular del colegio y eso implicaba salir, revelármelo a mis papás, tomar licor antes de lo que debería tomar, consumir drogas que dentro de ese entorno era como común empezar a probar. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto de este canal. Yo soy Tati Uribe por si no me conoces y como pudieron ver en el título del video, hoy vamos a hacer un story time de algo que me pasó cuando estaba en décimo, pero todo se remonta a cuando yo estaba en octavo. Aquí en Colombia cuando estás en octavo grado, normalmente tienes 14 o 15 años y nosotros tenemos algo muy común que creo que también es común en muchísimos países y es la excursión. La excursión básicamente es un viaje donde tú vas con todos tus amigos de clase al finalizar 11, que es el último año del colegio y pues acá en Colombia vamos a algunas partes como San Andrés, bueno digamos que en mi época era así, ir a San Andrés que es una isla o de pronto ir a Santa Marta y Cartagena que son otras dos ciudades con playa, pero bueno esto es demasiado demasiado importante y desde octavo mi grande sueño era ir a la excursión con mis compañeros de clase. Resulta que desde ese momento yo le empecé a contar a mis papás sobre esto y ellos me dijeron que evidentemente no me iban a dejar ir. Digamos que yo siempre fui una persona a la que mis papás cuidaron mucho, pero digamos que siempre yo tenía un conflicto interno porque por un lado quería ser la más popular y la más diva del colegio, pero por otro lado no lo podía lograr tanto así porque pues si hacían una fiesta no podía ir o si de pronto íbamos a hacer una pijamada en las casas de mis amigas tampoco me dejaban ir. Así que sí, fui una niña bastante cuidada y eso me generaba mucho, mucho desespero y muchísima rabia hacia mis papás en muchos momentos. Pero todo el tiempo yo pensaba que no podría ser rebelde porque digamos que ese sentimiento de estar tan protegida aunque me diera mucha rabia, yo sentía que si era una niña grosera y rebelde tal vez después iba a tener un gran remordimiento, entonces fui normalmente muy calmada pero sí tengo que aceptar que hubo situaciones que me sacaron muchísimo de casillas y me hacían sentir muchísima rabia. En octavo yo decidí no hablar más del tema, yo pensaba como bueno ahora tengo 14, 15 años tal vez es porque estoy muy niña, pero tal vez en décimo cuando es el momento de empezar a pagar tu excursión pues mis papás me van a dejar. Resulta que llego décimo y yo normalmente era la representante del grupo, ganaba concursos de oratoria entonces eso hizo que muchas más personas de mi colegio que es bastante grande me conocieran y cuando llega décimo había dos empresas principales que se estaban compitiendo como ese... que nosotros los estudiantes fuéramos con ellos al viaje una empresa proponía el viaje en Santa Marta y Cartagena y otra empresa lo proponía en San Andrés entonces resulta que los sábados teníamos unos ensayos de 8 a 12 para ensayar las coreografías que haríamos en una fiesta de 11 resulta que después de esos ensayos de los sábados llega una de las personas de la empresa habla con una niña y le dice que como... que quién es la persona como más influyente del grado entonces ella le dice que muy probablemente yo y que yo era bastante líder así que él habla conmigo y me dice que ayude a convencer a las personas de que viajen con ellos a la excursión a este momento yo no había vuelto a hablar con mis papás sobre el tema pero yo estaba tan convencida de que ellos me iban a dejar que me ilusioné y me empeliculé muchísimo y empecé a gestionar todo el tema de la excursión yo recuerdo que ahí él me estuvo contando y me decía como bueno dame el pin de tu Blackberry porque en esa época era Blackberry y vamos a hablar y yo te voy a contar como los planes que tenemos así que motiva a todos tus amigos a que vamos a la excursión a San Andrés y yo súper feliz, súper empeliculada yo no, ya de aquí fui, me fui para la excursión bueno, el caso fue que ese mismo día yo llego a la casa y yo dije como o sea, todos mis amigos piensan que soy la más influyente del grado y ellos me delegaron a mí para organizar todo el tema de la excursión y mi papá me dice como ah sí, orgánizala pero usted no va a ir y yo ¿por qué? entonces empieza el drama de Tatiana yo les empiezo a explicar las razones por las que yo debería ir a la excursión y realmente toda mi vida mis papás me han acostumbrado mucho a que cuando yo quiero algo no lo puedo ganar haciendo pataletas ni berrinches sino argumentando por qué debería conseguirlo si quería un computador o si quería una muñeca o algo así siempre tenía que argumentarlo en vez de llorar y patalear entonces yo me siento tratando de calmarme y ser madura a explicarles por qué debería ir entonces yo les decía que era como la primera vez que iba a compartir tanto tiempo con mis amigos que ellos me habían educado muy bien y que pues yo no iba a estar por ahí borracha o teniendo relaciones con cualquier hombre aparte de eso, en ese momento yo tenía un novio con el que llevaba bastante tiempo entonces yo les decía como bueno, entre los dos nos vamos a cuidar además yo soy muy consciente de que no me puedo embarazar bueno, yo les hablé súper súper madura y mis papás me dijeron como no, es que nosotros sabemos que tú eres una buena niña pero en ese contexto digamos que las personas pueden perderse un poco ustedes no saben lo que yo sentía en mí y yo les decía como si ustedes confían en mí me dejarían ir a la excursión bueno, no me dejaron no me dejaron, estaban súper plantados mi papá le preguntaba a mi mamá que qué pensaba mi mamá decía, no, 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 yo no estoy de acuerdo tampoco y normalmente mi papá siempre me cuidaba más pero mi mamá era como ese punto medio y yo podía negociar con ella como mami, por favor, ayúdame con mi papá no me quiere dejar y mi mamá hablaba con mi papá y pues me dejaban pero en ese momento ni mi papá, ni mi mamá los dos estaban súper cerrados que no me iban a dejar ir a la excursión así que yo me angustié horrible porque yo ya había hablado con todo el mundo yo ya había organizado todo había dicho como sí, nos vamos para San Andrés y los había entusiasmado muchísimo para San Andrés y pues básicamente todos mis amigos sin excepción iban a ir a la excursión después fue el otro sábado y volvíamos a tener una reunión con la persona de la excursión yo le dije como no, estoy súper triste porque no me quieren dejar ir y él era como no, si quieres yo hablo con tus papás y era, nosotros teníamos 16 años y él tenía como 22 o 23 años y realmente era una persona también súper fiestera como súper la fiesta entonces sí, él me decía en ese momento yo voy a hablar con tus papás no sé qué yo les voy a convencer entonces él me lleva a mi casa ese sábado y mi mamá sale a abrirme la puerta y él le dice como hola, ¿cómo estás? soy ta-ta-ta de esta empresa yo quiero hablar contigo para que dejes ir a tu hija a la excursión y yo súper convencida de que él sí la iba a convencer cuando él le dice no, pues mira yo he conocido a tu hija poco tiempo y yo estoy segura que si tú la dejas ir a China ella puede ir a China y no se va a perder porque es una niña súper madura súper central y mi mamá como ajá o sea, mi mamá era como súper no me importa entonces bueno cerramos la puerta yo volví recuerdo que ese día tenía una camiseta blanca y un pantalón morado chillón súper flogger me siento con mis papás otra vez por favor déjenme ir a la excursión no sé qué y mis papás como no, hay muchos factores por los que no te podemos dejar ir los que los van a cuidar son personas jóvenes que también les gusta la fiesta que no van a estar preocupados por ustedes no sabemos el contexto en el que van a estar tus amigos tal vez todos vayan a estar borrachos y realmente pues no deberías estar en esos ambientes tan niña o todos van a estar en un ambiente como de quererse acostar con el uno y con el otro y me hablaban de esas realidades que para mí eran como mis papás están locos yo solo quiero compartir con mis amigos y ya pasó décimo no me dejaron ir todo el mundo ya iba pagando la excursión todo el mundo era como ay chao voy a ir a la reunión que nos van a explicar lo de la excursión y Tatiana en la casa y yo muy triste muy triste todo ese tiempo yo estaba súper súper enojada les decía como no soporto más no soporto que ustedes me cuiden así no puedo creer que a esta niña si la vayan a dejar ir que eran como de las niñas más calladas y más cuidadas del salón y eran como que ay ya si las iban a dejar ir y a mí no entonces bueno entré en muchísima muchísima rabia y cuando entramos a 11 fue mucho más duro porque creo que yo ya les dejé ese video de una relación traumática que yo tuve para ese momento el que era mi novio sí fue a la excursión con todos sus amigos y antes de ir a la excursión me terminó entonces la loser que se quedó en la casa porque los papás no la dejaron ir y la loser porque el novio era terminó y yo no llamaba todos los días de la excursión para que volviera conmigo nunca volvió conmigo el caso fue que listo paso 11 ya luego yo lo superé yo dije como eh bueno no fui a la excursión está bien pero igual me sentía súper triste porque todo el mundo llegaba contando de la excursión y pues yo no tenía nada que opinar y al siguiente año entro a la universidad y recuerdo muy bien que el primer día nos sentamos en un grupo varias niñas de muchos colegios pónganle que estábamos en primer semestre de la universidad todas estudiando lo mismo obviamente pero cada una venía de un colegio diferente digamos que éramos 15 niñas 14 fueron a la excursión menos yo o sea en la universidad eso sí fue más traumático porque en la universidad yo tenía 17 pero yo sentía que era súper grande entonces cuando todo el mundo empezó a hablar de la excursión yo como que entonces todo el mundo bueno vamos a empezar a contar una experiencia de la excursión y yo ay que no me pregunten por favor cuando llega mi turno Tatiana ¿a ti qué te pasa? yo no fui a la excursión ¿por qué? entonces ahí salió la parte de mí que tiene personalidad y en vez de decir como no es que no pude no yo tenía que decir que mis papás no me habían dejado pues el bullying que sufrió Tatiana ay a Tatiana no la cuidan mucho a Tatiana no la dejaron ir a la excursión bueno el caso fue que después de recibir todo el bullying porque mis papás no me habían dejado ir a la excursión todas empiezan a contar sus anécdotas entonces en ese momento para mí a mí me parecía como cool como súper normal como ay sí ya somos grandes pero ahora cinco años después yo miro ese momento y yo pienso gracias Dios por decirle a mis papás que no me dejaran ir a la excursión ¿por qué? o sea las historias eran tipo ay me emborracho horrible y me caí a la piscina y me quebré un diente entonces este diente de aquí para abajo es falso y el otro es real la otra bueno y eran niñas de 16 años las otras conocieron como 80 mil tipos de drogas que yo en mi vida había escuchado ni siquiera en las novelas donde dicen como prohibido ver esta novela a menores de 18 años ni siquiera ahí yo había escuchado esas drogas las otras eran como contando como las de este colegio se acostaron con los de este colegio y como todos se compartieron con todos y todos se besaron con todos y como las niñas salían con los guías que nos iban a cuidar y tenían muchas relaciones muy exóticas o como otras niñas se emborrachaban tanto que tenían que llevarlas al hospital de emergencia porque claro nunca habían tomado en su vida y ahí era el descontrol total nunca 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 escuché la historia de alguien que dijo como yo fui a la excursión a disfrutar con mis amigos tranquila no tomé o de pronto tomé pero una cerveza no todo el mundo fue al límite y decidí hacer este video porque básicamente a veces ustedes me escriben que no saben qué hacer con los cuidados de sus papás o que no saben qué hacer con el bullying que les hacen o no saben qué hacer como para sentirse más realizadas o más populares dentro de sus colegios y créanme a mí me pasó yo me soñaba siendo la más popular del colegio y eso implicaba salir revelármelo a mis papás tomar licor antes de lo que debería tomar consumir drogas que dentro de ese entorno era como común empezar a probar y con el paso del tiempo me di cuenta que tenía que decidir si quería ser popular llena de amigos en todas las fiestas con todas las personas o enfocarme en mi proyecto de vida gracias a que tuve unos papás bastante estrictos con las salidas con los permisos con la selección de amistades creo que yo me fui yendo por ese camino pero estoy muy segura que si hubiera tenido unos papás que me dejaran hacer lo que fuera yo no tendría la madurez para haber escogido dejar esas personas y darme cuenta que eso no era lo que yo quería para mi vida ¿por qué? porque cuando tienes 15, 16, 17 años incluso ahora uno cree que tiene la madurez suficiente para tomar decisiones pero no o sea, no crees que esas decisiones son correctas pero cuando ya tienes un poquito de edad más miras hacia atrás y dices Dios, gracias de lo que me salvaste creo que ese tipo de situaciones muchas personas dicen no, pero es que es la experiencia y tienes que vivir y no sé qué yo no necesité esa experiencia en mi vida y doy gracias a Dios de no haberla tenido porque a veces cuando queremos coger experiencias sobre ciertos temas nos quedamos en esas experiencias por ejemplo montar moto a mucha, mucha, mucha velocidad sí, tuviste la experiencia cool pero si te accidentas ¿qué? y si ahí te mueres ¿qué? tomar demasiado alcohol ay sí porque yo quiero probar como sentirme borracha sí, está bien tuviste la experiencia pero sí ahí en ese momento tú no sabías que tu cuerpo no podía soportar tanto alcohol y simplemente te da un paro o algo así entonces mi mensaje es no nos adelantemos a vivir cosas que no es necesario vivir según nuestra edad a los 16 estamos para estudiar para soñar para formarnos para seguir nuestros sueños pero no lo que los otros quieren que nosotros hagamos que normalmente si ustedes se ponen a estudiar la mayoría de las veces son cosas negativas enfocadas al sexo a las drogas y al alcohol así que mi recomendación es que siempre encuentren a esa persona especial a esa persona que los guía con amor que les da consejos sinceros en mi caso eran mis papás tal vez en sus casos sea un hermano mayor sus padres sus abuelos pero no piensen que ellos lo hacen por mal porque yo en ese momento pensaba como que mis papás me querían reprimir de esa felicidad sino que luego te das cuenta que simplemente te están alejando de cosas que no le aportan nada a tu vida y que probablemente te van a dejar un daño muy grande este fue mi mensaje de hoy espero que les haya gustado mucho les mando un beso un abrazo espero que me sigan en todas mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe Ebe tengo otro post en mi blog hablando de todo este tema de la sobreprotección de mis papás si lo quieres ver puedes entrar a tatiuribe.com o en la partecita de abajo te dejo el link directo y tú y yo nos vemos muy muy pronto chao y tú y tú